¿Pero para qué están los periodistas si no? Para poder saber la información de primera mano. Por eso lo tenemos a Mario Bornia, periodista de Santa Cruz, conectado con nosotras. Mario, te saluda Julián Saúd y Carlos Maquevicius de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, saludos desde el sur. Muchas gracias por atendernos, Mario. Bueno, todos nos hicimos eco de esta noticia, esta terrible noticia que tenía que ver con el deceso, el asesinato de este señor, estamos hablando de Fabián Gutiérrez, y todo el revuelo que generó por parte de una oposición que salió directamente a acusar de esto a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo vivieron desde allí ustedes? Mirá, la verdad que fue muy conmocionante para el pueblo, imaginate que nunca había pasado algo así. Es una ciudad en la que apenas hay 28.000 habitantes y todos nos conocemos. Así que, bueno, obviamente fue algo muy conmocionante por la forma, sobre todo cuando se conoció los detalles de cómo, o por lo menos, se están conociendo, ¿no? Hay que confirmarlos y la justicia está realizando los peritajes para terminar de determinar no solamente el móvil, sino también cómo sucedieron los hechos. Pero lo que uno va sabiendo es cabroso y, bueno, por supuesto que fue muy conmocionante. Lo bueno es que se actuó rápidamente, en ese sentido, la justicia, junto con el Ministerio de Seguridad, que prestó su apoyo de primer momento, una familia que denunció rápidamente la desaparición de Fabián Gutiérrez, todo eso hizo que, y sobre todo la torpeza, digamos, con la que actuaron en principio los implicados, por suerte hizo que rápidamente se supiera y que se apresaran a los sospechosos y que toda esa bola que se está queriendo armar pudo borrarse rápidamente, ¿no? Bueno, pero, claro, más allá de que el daño sigue hecho, ¿no? Y que la instalación por parte de lo que pasa allí en Santa Cruz, por parte de los medios, medios hegemónicos, es la noticia, digamos, ¿no? Desde partir desde el juez, de Carlos Narvarte, como juez de la causa, tratando de asociarlo a esta letra, ¿no? Como todo, desde hablar de ayer la nata sobre que el asesinato tenía que ver con encontrar dónde estaba el tesoro K. Digo, cuestiones que hartamente hemos escuchado, pero que me imagino a ustedes desde ahí es más claro. Primero me gustaría, vos dijiste, nos conocemos todos, ¿quién era Fabián Gutiérrez para la comunidad? Digo, ¿cómo lo podrías describir? No, era alguien que vivía acá en la zona, no era... Es interesante lo que vos planteás porque está claro que más allá, y esto lo quiero dejar muy claro, más allá de que todos en el pueblo se conozcan, nos conozcamos, también hay que tener en cuenta que lo mediático impregna todo y termina embarrando la cancha, no solamente en este crimen en particular, sino en la que socialmente vivimos día a día. A ver, estos muchachos que presuntamente cometieron ese crimen estaban convencidos de que este muchacho era un misionario, como lo gondon y esta construcción mediática que se construye día a día. Los daños que los medios de comunicación o que los medios de la corporación están haciendo en nuestra sociedad, creo que tienen infinitas llegadas. Y esta es una, no quiero apresurarme de hacer una sentencia locada, pero nosotros en el pueblo nos conocemos, pero nos conocemos muchas veces a través de los medios también y eso hace mucho daño. Eso es lo que se ha vivido en los últimos cinco años. No te olvides que acá en la provincia tuvimos palas excavadoras, haciendo pozos en lugares acá, acá a la vuelta, una cosa de locos. Pasaron cosas muy locas que van a seguir pasando y que tienen que ver con incriminar y con buscarle la vuelta políticamente. Es muy importante porque nosotros acá lo vivimos casi en vivo e indirecto, pero me imagino que ahí mismo el tema de Marijuán con la topadora haciendo pozos, a ver si encontraba realmente el tesoro, ¿no? Porque eso es lo que estaban convencidos. Me imagino que habrá sido fuerte para el pueblo. No, no, fue muy fuerte, fue fuerte vivir. La verdad que fueron cuatro años muy duros. En lo particular, en lo que tiene que ver con... Nosotros vivimos una persecución muy fuerte, sobre todo lo que... En mi caso soy periodista, pero además tengo una identificación, tengo una participación política, y la verdad que la pasamos jodida porque fue una persecución muy dura que llegó al punto cúlmine en abril del 2017 cuando casi intentaron entrar a la casa de la dos naciones, ¿no? Yo creo que fue parte, digamos, de algo masivo que... Que bueno, que tiene mil ribetes. Este es uno más, digamos. Esto es un... Me preguntabas quién era y cómo se... Bueno, fue un crimen como cualquier otro, pero que sin duda puede llegar a cruzar lo mediático, pero no desde el lado que los medios de Stalin no quieren hacerlo pasar, sino desde otros mucho más sutiles como el que te decía. El convencimiento de estos muchachos de haber hecho lo que hicieron, de la forma en lo que hicieron. Que a mí me vas a acordar, no sé si habrás visto películas de clase B, y con la de los hermanos Coden, porque actuaron con mucha desprolijidad, y eso, bueno, el juez, eso lo aclara, ganando una de las entrevistas que le hicimos, la desprolijidad con la que actuaron, de alguna manera hizo que todo se resolviera tan rápidamente. Claro, me parece en la película... Un fargo. Claro, un fargo, ahí está. Sí, sí. No tiene ningún tipo de pensamiento previo, digamos, que hubo hecho esto. Sí, muy chico, 19 años... Claro. No, no, disculpá, se dice... Sí, perdón. No, decía que el pueblo y también las condiciones externas del Calapate y del sur argentino, también Fargo también, ¿no? Sucede en un... Sí, hay muchas categorías, sí. Bueno, claro, sí, sí. Sí, sí, hay otras también, otras películas también para este... Pero bueno, sí, a mí, digamos, se hacen esas películas del medioeste americano donde se hacen cosas en las que se mezclan, con las ambiciones personales económicas y sin mucha organización. Evidentemente no son profesionales, no se dedican a eso, son pibes que, bueno, pensaron... Vieron como todos, digamos, ¿no? Tiene dinero, supuestamente, digamos, ¿no? Tiene dinero y entonces lo quisieron apretar y, bueno, terminó saliendo todo más. Esa es una pregunta porque me interesa volver a algo que mencionaste con respecto a lo de abril de 2017, porque fue un hecho muy importante que pasó desapercibido, o por lo menos no tuvo el repudio que hubiese tenido probablemente si hubiesen estado invertidas las identidades políticas, que fue Cristina Fernández de Kirchner encerrada en su casa, o en la casa de... o en la gobernación, perdón, ¿no? Con la gobernadora Alicia Kirchner. Creo que también estaba... Ahora vos nos recordarás seguramente, pero creo que también estaba incluso la nieta. La nieta, no, su nieta. Sí, sí, de Estados Unidos. Estaban cenando. Es la casa de la... Es la casa de la residencia, digamos, ¿no? Donde habitan los gobernadores a media cuadra de la casa de gobierno. En gallegos, claro. Y hubo una especie de turba, ¿no? Hubo una operación político-mediática porque estaba... No, además lo vivimos, te digo. Sí. En ese momento quedamos... quedamos sin reacción casi porque fue muy fuerte todo y además vimos de cerca cómo se dio el operativo, cómo llegó Maldati el día anterior, cómo desembarcó y cómo empezó él mismo a mandar y luego tenemos colegas. Entonces los colegas recibían los mensajes de Maldati primero y después, bueno, replicaban los propios diciendo la gente se está empezando a juntar. Era mentira. Yo pasé varias veces. Ese día estuve casi permanentemente yendo, dando vueltas, viendo la situación y en la que convocaban, autoconvocaban, digamos, desde el medio de comunicación a manifestarse. Y hasta que, bueno, terminó organizándose, se terminó juntando a esa gente con un grado de delirio impresionante. La verdad que en un momento nos dio mucho miedo de los que estábamos dando vueltas. Lo conocemos mismo, es un pueblo, no conocemos, entonces, nada, era hasta peligroso para nosotros y cómo se terminó, cómo se terminó la situación, pero además cómo se fue construyendo. Eso fue lo impresionante, digamos, ¿no? Como este personaje que en su momento, yo me acuerdo que incluso vi que PN en algún momento le preguntaba a alguien, a lo suyo, sino a la niña, porque no era mal nato, sabiendo que la residencia de Cristina, la casa, en particular de Cristina, tampoco está tan lejos de ahí, incluso tiró como un chiste, se podría ir hasta la casa, ¿no? Es una cosa de locos. Y la gente que participó ahí, ¿era gente efectivamente del pueblo? O sea, ¿hubo gente que se prendió a esa movida legítima? ¿O era gente llevada más del otro lado? Sí, sí, lo mediático, te sorprendería hasta donde cala en la psicología la gente que incluso defiende cosas. Bueno, no es nada lo que estoy diciendo, digamos, porque pasa cotidianamente y Mauricio Macri ganó en las elecciones en el 2015, pero sí, hay mucha enajenación y bueno, en ese momento se juntaba una situación social muy particular que era que los sueldos se pagaban con retraso y eso fue lo que le permitió a la oposición de Cambiemos en ese momento que ellos pensaban y nosotros que iban por todo, digamos, ¿no? Y eso aprovecharon. Me parece importante Mario también recordar ya para ir cerrando pero me parece importante decirlo del ahogo financiero también que recibió la provincia de Santa Cruz durante todo el gobierno de Macri que fue, creo que la única o una de las más perjudicadas en cuanto al ahogo financiero en una provincia que, por supuesto, como la mayoría depende en buena medida de los ATPs y de todos los recursos que provienen de la provincia. Mirá cómo fue el ahogo financiero que fue la única provincia del país que no pidió que no pidió deuda, que no tomó deuda, pero no porque porque tampoco quisiera porque en un momento no quedaba otra alternativa, sino porque los mismos diputados de Cambiemos en la provincia en un, también en otro acto tremendo que hicieron en la Cámara de Diputados donde prendieron fuego hicieron que la gente se retirara, bueno, fue todo un escándalo, impidieron que la provincia tomara deuda, o sea, iban por todos lados, digamos, porque en el Gobierno Nacional no te daban crédito, por el lado de los mismos diputados de la provincia no permitían a la provincia tener, bueno, después terminó siendo favorable porque gracias a eso la provincia está desendeudada y pudo estar más tranquila por lo menos durante durante los últimos años, en los últimos años, digamos, ¿no? Pero fue, fue, fue la verdad impresionante y en algún momento, bueno, vamos a contar esta historia porque dura, ¿no? También. Imagino. Mario, como siempre, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, estamos, estamos en comunicaciones, vamos a ir contando todas las novedades que tengamos, estamos esperando las infecciones oculares que se van a realizar en cualquier momento y como, pero bueno, esto es un caso policial que habrá que ir viendo cuáles son los rivetes que van teniendo, ¿no? Bueno, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la causa seguramente lo vamos a a seguir a día a día. Bien, bien, bueno, claro, estamos comunicados. Gracias, eh. Era Mario Gornia, pasó aquí por revista Amartia. 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 Gracias.